Esos carteles de acá, esos carteles de acá, en donde se muestran los candidatos de Magdalena. Son los carteles que están ubicados, como decía en mi video anterior, en mi grabación anterior, los carteles están ubicados prácticamente en la línea de frontera con San Isidro. La línea... porque yo ahorita estoy caminando en el límite de Magdalena con San Isidro, ahorita estoy en la ciclovía, en la parte que corresponde a Magdalena. Acá está el cartel de Alizón, es uno de los tantos carteles de Alizón ubicados en la zona limítrofe, o como yo a veces también llamo... La zona de frontera, porque llámenlo como quiera, pero esta es zona de frontera, línea, limítrofe, zona de limítrofe, límite, frontera. Las dos palabras tienen el mismo significado. Este cartel también, para los que dudan de que Magdalena llegue hasta acá, acá también. Por eso a lo que me refiero es que Magdalena ejerce su derecho pleno en esta zona también. Eso demuestra el ejercicio pleno que tiene Magdalena en esta zona, porque justamente la ampara del derecho lo protege. Y está en su absoluto derecho de ejercer control en esta zona, porque los candidatos que buscan ganar la alcaldía de Magdalena... Obviamente, eso no quedan dudas, reconocen de que legítimo territorio de Magdalena es esta zona también, o que esta zona más bien... Mejor dicho, esta zona es legítimo territorio de Magdalena. En ese momento donde estoy parado, en ese jardín, eso es legítimo territorio magdalinense. Que llega hasta esta línea, como yo siempre lo digo, ¿no? Esta línea intermitente es la línea divisoria entre Magdalena y Sencilo. ¡Suscríbete al canal!